Y no cabe duda que mientras más nos acercamos a la consumación del plan profético de Dios, bíblicamente desde luego hablando, encontramos mucho, mucho más piezas de rompecabezas que están uniéndose de una forma precipitada, vertiginosamente, a estas profecías de los últimos tiempos, como la amenaza actual que tiene el presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania. Vamos a ver que precisamente en la Biblia, esto es impresionante, hace 2650, 2700 años, o sea, 700 años antes de Jesucristo, la Biblia profetiza de una forma detallada, asombrosa, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, una invasión. Una invasión donde, aunque los nombres actuales de las naciones no se encuentran registrados, las localizamos en la Biblia por la región geográfica donde la Biblia las ubica. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que la Biblia menciona en Ezequiel 38-39, una invasión de un hombre o un líder llamado Gogo. La palabra Gogo es una palabra que significa simplemente jefe, comandante en jefe, zar, director, dirigente, etcétera, etcétera. Gogo es un líder, entonces, que va a dirigir esta invasión y se le llama que es un líder de Magog, de Mesec y de Tuval. Dice, vamos al capítulo 38 de Ezequiel porque es el que vamos a abordar. Y esto es impresionante relacionándolo con todo lo que está sucediendo actualmente en la amenaza del presidente Putin en contra de Ucrania. Dice en Ezequiel 38, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gogo en tierra de Magog. Muy bien. ¿Dónde queda localizada geográficamente la tierra de Magog? Bueno, los Magoguitas descienden de los Esitas. Y estos conquistadores fueron después llevados por los Godos, los cuales eran germanos y los Magoguitas fundaron parte del Imperio Romano. Entonces, cuando la Biblia habla de Gog, que es el líder, y cuando habla de Magog, está hablando de toda la región euro oriental de Europa, que es Lituania, Estonia, Latvia, parte de Finlandia, el Mar Báltico, y las repúblicas que se dividieron en 1991, cuando cayó el comunismo, cuando cayó la cortina de hierro, cuando finalmente la división Alemania oriental y Alemania occidental fue derribada, el muro, motivado por el presidente Ronald Reagan, en aquel entonces, a Mijail Gorbachev, que era el primer ministro de Rusia. Y desde 1991, estas repúblicas, que, o sea, Rusia, la Unión Soviética, perdió aproximadamente el 30%, el 30% de su territorio. Entonces, estas repúblicas, que formaban parte casi del 30% de la antigua Unión Soviética, el presidente Vladimir Putin, todo esto lo estoy explicando para que podamos entender y podamos involucrarnos en la profecía desde aquí, del 38 y 39. El presidente Vladimir Putin ha tratado, desde el año 2000, que él entró como líder político de la Nueva Rusia, de restaurar todo este territorio que perdió la Unión Soviética con la caída del comunismo y volver otra vez a reunificar Rusia o la antigua Unión Soviética con estas repúblicas de Kazajistán, Kirchikistán, Ubirkistán, Afganistán, Pakistán, Ucrania, etcétera, etcétera, y también Lituania, Estonia, Latvia, aún cuando estas son fronteras con Rusia, pero pertenecen actualmente a la organización del Atlántico del Norte, o sea, de las naciones que se formaron en 1949 para disque proteger el comunismo de Europa. Esto es muy interesante porque bíblicamente en Ezequiel 38, voy a repetir, hace 2700 años, esto es una profecía que debe de quitarle el aliento a los ateos, escépticos, agnósticos, a las personas que dudan de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Como es posible que hace 2700 años la Biblia haya profetizado una alianza de naciones que están actualmente ya unificadas y que están preparándose precisamente para invadir Israel en cualquier momento. Entonces, esto es asombroso porque estas naciones ni siquiera estaban consideradas hace, puedo mencionar, cuatro o cinco años con la alianza que actualmente han hecho. Entonces, vemos que toda esta zona de Magog es la zona que forma la Rusia central, el sur de Rusia, cerca del mar Báltico al nororiente, el mar Caspio, etcétera, etcétera. Y es precisamente la zona y las naciones que Putin quiere volver otra vez a absorberlas para restaurar el poder de la antigua Unión Soviética. Entonces, Dios nos ha revelado una profecía fascinante en Ezequiel 38 y 39 y detallada acerca de esta guerra o esta futura invasión contra la nación de Israel. Esta guerra conocida, repito, como la batalla de Gog y Magog porque el pueblo de Magog y su líder son los que dirigirán este ataque en contra de la nación de Israel. El aspecto, por demás, es asombroso e interesante en este estudio porque por primera vez desde que Ezequiel escribió esta profecía, por primera vez en la historia, las naciones que se están uniendo actualmente contra Israel son las mismas que actualmente han hecho una alianza con Rusia en los últimos años. Y estoy hablando de los últimos cinco, seis, siete años máximo. Y estas piezas proféticas del rompecabezas ya están en su lugar. Y eso es cuestión de tiempo para que pueda esta profecía ser cumplida. Vemos pues a continuación de qué forma Gog será el líder de esta coalición como lo acabamos de mencionar y de qué manera estas naciones que forman parte ya de Rusia se van a unir para poder lanzarse en contra de la nación de Israel. Vemos nosotros en primer lugar que Mago fue nieto de Noé y es uno de los hijos de Jafet que fueron los hijos de Noé cuando desembarcaron en Armenia, cerca de Turquía, cuando acabó el diluvio. Fue el área geográfica donde el arca desembarcó en Armenia y ahí los tres hijos de Noé bíblicamente que fueron Sem, Cam y Jafet poblaron todo el mundo de entonces antiguo que estaba completamente despoblado por el diluvio universal. Entonces estos tres hijos de Noé de Sem se formaron todo lo que es el área de los Semitas o sea todo lo que es el Medio Oriente y parte de Asia. Jafet fundó todo lo que es la región de los anglosajones o sea todo Europa y Cam, los descendientes de Cam fundaron el continente africano. Así que vemos de qué forma tan maravillosa la Biblia nos describe que todos los seres humanos actualmente absolutamente todos los seres humanos descendemos de tres hombres de Sem, Cam y Jafet que es el grupo anglosajón de Europa los Semitas que involucran a tanto los árabes como los judíos y los asiáticos y los africanos. Muy bien. Ahora vemos también varios registros históricos bastante sólidos que nos apuntan a que Magog como lo hemos estado explicando está ubicado en Rusia o sea no hay ningún lugar de dudas al respecto porque pues ha habido muchas especulaciones que si Magog es Siria o que si es Turquía etcétera, etcétera pero vamos a ver claramente en estas profecías bíblicas de qué forma tan acertada y tan detallada el Espíritu Santo ubica a Magog en la zona precisamente donde se encuentra la Rusia actual lo cual tiene bastante sentido porque por ejemplo dice el capítulo 38 de Ezequiel versículo 6 Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo de los confines del norte viene esta invasión en contra de Israel y cuando vemos esta frase Yereka Zafoum que en el hebreo vuelvo a repetir Yereka o Yereka Zafoum significa de lo más alejado que existe de Israel y si tú tienes ahorita un mapa o un mapa mundi pon una regla de Israel apuntando directamente hacia el norte y vas a toparte con Moscú así que no hay más lejos del norte de Israel que Rusia entonces verdad el Espíritu Santo fue muy claro de no decir solamente pues la invasión viene del norte sino de los confines Yereka en el hebreo que significa lo más lejano que existe al norte de Israel que es precisamente donde se encuentra Rusia el versículo 15 desde aquí el 38 dice vendrás de tu lugar de las regiones del norte se vuelve a repetir la misma frase Yereka Zafoum que es lo más lejos que existe al norte de Israel Tú y muchos pueblos contigo agente de a caballo gran multitud y poderoso ejército Entonces Rusia es la nación que no tiene absolutamente ninguna ninguna duda alguna es la única nación que está al norte pero de los confines del más lejos del norte que pueda haber de la nación de Israel Existen algunos desacuerdos en cuanto a Mesec y Tubal Dice el capítulo 38 Ezequiel estamos leyendo ahorita todo el capítulo 38 versículo 2 Hijo de hombre pon tu rostro contra Goja en tierra de Mago Príncipe soberano de Mesec y de Tubal Príncipe soberano de Mesec y de Tubal profetiza contra él También es interesante que la palabra soberano o Príncipe soberano es la palabra hebrea Rosh de donde viene también la palabra o se deriva la palabra de Rusia así que el Espíritu Santo nos da bastante bastantes elementos bastantes piezas bastante revelación acerca de que realmente esta invasión viene de parte de Rusia en contra de Israel entonces vemos que la mayoría de los grandes maestros de la Biblia tanto escatólogos como teólogos creen que representan a los antiguos estados soviéticos estos antiguos estados soviéticos vuelvo a repetir que fueron que los que se dividieron en el 91 cuando cayó el comunismo continúan hasta ahorita independizados de Rusia y desde la caída de la Unión Soviética en 1991 sin embargo cuando Putin entra en el siglo 21 como gobernante de Rusia en el año 2008 ya en el año 2008 estamos hablando de hace 13 años aproximadamente estamos en 2022 13-14 años perdón este Putin invade Georgia que es otro de los estados que pertenecían a Rusia y después Crimea en el año 2014 en 2008 Georgia y en 2014 la península de Crimea lo cual fue un intento o los primeros pasos de Putin mandando un mensaje al mundo que él iba a continuar avanzando para restaurar para recuperar todas estas repúblicas que fueron perdidas con la caída del comunismo y formar otra vez la antigua Unión Soviética esto es muy importante que lo tengamos que considerar y que entender también porque es la única manera de comprender los eventos actuales que están llevándose a cabo sin antes comprender la historia de Rusia y las intenciones de Putin entonces Ucrania es una de las naciones con frontera con Rusia más pobres de Europa Ucrania tiene aproximadamente cincuenta y tantos millones de personas y además Rusia verdad o sea Putin anhela controlar Ucrania porque Ucrania es un punto estratégico militarmente y económicamente para el desarrollo subsecuente de Rusia en los próximos meses o en los próximos años ¿Qué quiero decir con que Ucrania es una área geográfica estratégica militarmente? En primer lugar Rusia actualmente es muy pobre o sea el ingreso el producto nacional bruto de Europa es muchísimo más grande que el de Rusia el de misma Inglaterra es más grande que Rusia entonces Rusia no tiene una fortaleza económica bastante estable actualmente sin embargo ya no se puede considerar a una nación peligrosa porque cuando fundó el gran nombre Rothschild la banca suiza hace dos o tres siglos Rothschild dijo el que controle la economía va a controlar el mundo o el que controle económicamente una nación controle el mundo sin embargo aun cuando Rusia no tiene el poder económico que tienen muchas otras naciones como Estados Unidos como en la misma Inglaterra que también se encuentran en bastante decadencia Rusia tiene actualmente el más grande poder nuclear de todas las naciones del mundo más que Corea del Norte más que Irán más que China más que los Estados Unidos más adelante tal vez en la próxima estudio que ya estamos a punto de terminar esta serie voy a mencionar las armas impresionantes y estoy hablando de un reporte de hace menos de un mes que posee Putin o Rusia capaces de atravesar todos los muros de hierro o todos los escudos de hierro tanto de Israel como de Estados Unidos que tiene de Estados Unidos el mar Atlántico como el mar Pacífico y además que estos misiles uno se conoce como el S-500 y el otro el Circon son indetectables o sea Rusia ha traspasado ha ido mucho más allá de la tecnología militar que Estados Unidos y que la China misma habían desarrollado o continúa desarrollando en los últimos 10 o 15 años perdón muy bien entonces es importante que consideremos pues que Rusia tiene el poder nuclear más grande que existe y actualmente ahora que está amenazando Rusia al haber enviado más de 125 mil soldados en la frontera con Ucrania o sea entre Rusia y Ucrania están estacionados 125 mil soldados rus con tanques con jeeps con armamento con lanzacohetes con lanzamisiles etcétera etcétera más en el mar Caspio también y en el mar Mediterráneo Rusia tiene ya submarinos apuntando con misiles contra Estados Unidos etcétera etcétera esto nos habla de que Rusia realmente no ha estacionado estos soldados de adorno o sea no son juguetes no no Putin no es un hombre que diga voy a hacer esto comparado con Joe Biden el presidente de Estados Unidos que es un tigre de papel desde que abandonó Afganistán y dejó billones de dólares en armamento en Afganistán a su propia gente la abandonó allá en Afganistán nos damos cuenta que es un tigre de papel pero este hombre Putin no es así Putin es un hombre que tiene una mente supremamente privilegiada yo lo puedo decir con toda la razón él es un estratega militar que se podía comparar o lo han querido comparar con las estrategias militares de Alejandro el Magno y de Napoleón Bonaparte Alejandro el Magno cuando iba a atacar una ciudad por ejemplo Tiro en la antigua Palestina que es ahora Israel Alejandro el Magno era una de las ciudades más difíciles de conquistar porque era un puerto económico comercial multimillonario en aquel tiempo y que hacía Alejandro el Magno cuando no podía detectar claramente qué tipo de ejército tenía la ciudad bueno Alejandro rodeaba la ciudad y la sitiaba y ahí se quedaba dos, tres, cuatro cinco meses para poder bloquearle la comida el agua que nadie entrara ni saliera y finalmente cuando los consideraba ya debilitados Alejandro avanzaba con sus tropas y además de esto Alejandro tenía otra estrategia que se conoció como se le conoció como el rey de las falanges porque Alejandro el Magno desarrolló una estrategia militar mediante lanzas mediante eran objetos larguísimos y estas lanzas que tenían tres, cuatro metros de largo cuando avanzaba no había nadie que lo pudiera detener igualmente cuando las acostaba y venía que un ejército tenía un momento en el que levantaban los soldados las lanzas y todos los caballos y todo el ejército se estrellaban contra ellos sin darse cuenta que las tenían escondidas y se convirtió en un guerrero invencible por estas cosas que Alejandro detectó y lo mismo se puede decir de Napoleón Bonaparte verdad hasta que finalmente en la triste batalla de Waterloo Napoleón Bonaparte es vencido por los ingleses y exiliado en la isla de Santa Helena ahí muere Napoleón Bonaparte pero fue uno de los estrategas militares más grandes que la historia ha conocido a la par que Alejandro el Magno desde entonces no se había conocido un estratega como Vladimir Putin porque si nosotros vemos ahorita a Joe Biden pues es un repito un tigre de papel un hombre ya de casi 80 años con problemas seniles bastante graves tenemos a Boris Johnson en Inglaterra otro hombre verdad que no está muy bien de sus facultades mentales tampoco Emmanuel Macron el presidente de Francia no tiene ninguna experiencia militar Angela Merkel que tenía un poco más de experiencia de la segunda guerra mundial que heredó el gobierno de Inglaterra tenía un poco más de visión en cuanto a la geopolítica mundial y así podíamos examinar y buscar actualmente los líderes en el mundo y nos damos cuenta que Vladimir Putin es un hombre que fue director de la KGB todos estos antecedentes son importantes para que tú entiendas lo que está pasando y para que tengamos para que podamos tener el cuadro o la pintura completa y poder entrar con la Biblia para explicar por qué la Biblia es tan absolutamente única y tan peculiar y tan maravillosa de ofrecernos un cuadro de esta invasión de hace 2700 años cuando ya todos estos eventos que estamos considerando son los que están propiciando para que esta invasión se lleve a cabo ya en cualquier momento estamos a próximo estamos próximamente ante una guerra de carácter nuclear quiero que me escuches muy bien el mundo se encuentra actualmente a un punto de una guerra de carácter nuclear muy bien pero vamos a seguir entonces Putin como director de la KGB adquirió secretos de inteligencia criminología balística dactiloscopía y todo lo que está relacionado con la investigación del crimen de la inteligencia militar de la inteligencia internacional de la infiltración a las embajadas en fin la KGB es una de las organizaciones de carácter secreto que superan a Scotland Yard de Inglaterra y al FBI de Estados Unidos entonces de ahí sale Putin es un hombre muy muy inteligente y que ha hecho desde el 2008 2014 primero Georgia después Crimea en 2014 es un hombre que está tentando a todas las naciones y primero toma una cosa a ver Putin dice voy a tomar primero Georgia a ver que dicen y no hubo respuesta y las naciones dijeron bueno Alemania no nos vamos a meter a a a a a a a a a ¡Gracias! 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 Alemania lo cubre porque entonces Putin permite que Alemania entre a Kosovo y Serbia y estas guerras de la antigua Checoslovaquia que están cerca de Grecia se llevan a cabo sin que nadie intervenga ni en los Estados Unidos. Entonces se están repartiendo el pastel de alguna u otra manera. Alemania, Estados Unidos no se mete, la OTAN está debilitada y Rusia con la visión de Putin de saber que Estados Unidos está quedando ya desbancado como líder. Inglaterra no tiene ya el apoyo tampoco de Estados Unidos ni de Estados Unidos ni de Inglaterra. Mucho menos Australia y Nueva Zelanda que son las naciones que fueron formadas o fueron hijas de Inglaterra y los hijitos de Inglaterra. Putin sabiendo, conociendo la naturaleza humana rodea a Ucrania con 150 mil soldados hace tres o cuatro meses. ¿Y qué fue lo que causó? ¡Qué hombre más sagaz y más estratega militarmente, repito, más inteligente! Inmediatamente el mundo ve 150 mil soldados y pegan de gritos a Estados Unidos. Oye, pero esto lo hizo después de que salió Biden de Afganistán. Veamos los movimientos en el tablero del ajedrez de Putin. O sea, primero, primero midió, ¿verdad? Este, el agua estaba calientito, estaba fría, así se dice en México. Midió la temperatura del agua en Afganistán. Vio que estaba muy fría y que se salía a Estados Unidos. Y esto le dio la oportunidad para dar el próximo paso después de Georgia, después de Crimea y ahora Ucrania. O sea, él va poco a poquito y ahora ya se descara con 150 mil soldados. Los alinea desde el norte de Velaryus, del norte de Ucrania, todo el área oriental que es la frontera con Rusia y el sur, que es Crimea. Sin embargo, no invade. O sea, no lanza ninguna, hasta ahorita no ha lanzado un solo balazo en contra de Ucrania. Simplemente es colocar a los soldados ahí. Estados Unidos se alarma. Oye, vean, por favor, le habla Biden a Boris Johnson. Este señor está aprovechándose ya y está tratando ya de entrar ahí a Ucrania. Y este, ¿qué podemos hacer? Entonces se junta Boris Johnson con el general director de la OTAN, que es el ejército supuestamente, repito, que se formó en 1949 para impedir que el comunismo siga avanzando en Rusia. La OTAN es la organización del tratado de la... La OTAN es la organización del tratado de la OTAN. Las naciones del norte y el general de la OTAN actualmente le comunica a Boris Johnson y le comunica a Macron y le comunica a Alemania. Es que desde que se salió Inglaterra, ¿verdad? De la Unión Europea, era importante los impuestos que pagaba Inglaterra, la Unión Europea. Y gracias al dinero que tenía o que tiene todavía Inglaterra, pues la OTAN se podía sostener. Es un ejército que necesita dinero. Pero entonces se sale Inglaterra, la Unión Europea, recordamos muy bien el famoso Brexit. Se queda la Unión Europea sin Inglaterra, sin fondos monetarios, se hunde España, se hunde Portugal, se hunde Grecia y se hunde Italia económicamente. Y los únicos que sobreviven o las únicas naciones que sobreviven son Alemania y Francia. Entonces son las dos únicas naciones actualmente que pueden sostener a la OTAN. Y ahora que viene el conflicto, pues Boris Johnson se junta con el director de la OTAN, se juntan con los países y comienzan a tratar de ver quién va a detener a Putin. ¿Cómo vamos a impedir que este hombre entre a Ucrania? Y si entra a Ucrania, tenemos las armas para poder defender a los ucranianos. Vamos nosotros a combatir el armamento nuclear que tiene Putin, que un solo misil intercontinental, es decir, con borra del mapa cinco ciudades o cinco naciones de Europa. Entonces descubrieron este conflicto tremendo y por otro lado la inestabilidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto entonces hace que Putin, al darse cuenta que existe todo esto militarmente débil, ahí se quede todavía y no ha retirado ni un solo soldado. Pero ahora la cereza del pastel. ¿Cuál es la cereza del pastel? Bueno, Putin está desarrollando dos gasoductos, dos gasoductos. Uno ya está en existencia y estos dos gasoductos van a proveer el del gas. Escuchemos muy bien. De Rusia a China y de Rusia a Alemania. Dos gasoductos que van a surtir a China de gas y Alemania y además este gasoducto pasa por Ucrania. Bueno, pues ya comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad? Comenzamos a ver que debajo del iceberg, de la punta del iceberg, hay mucho, mucho de fondo detrás de todo lo que está pasando. Putin no puede permitir que la OTAN ni nadie vaya a acercarse a Ucrania porque va a ser un medio, un instrumento a través del cual su gasoducto va a proveer de gas a Alemania. Y si le agregamos todavía otra cerecita del pastel, si a todo esto le agregamos que más de 12 naciones de Europa, más de 10 o 12 naciones de Europa dependen de todas sus exportaciones y de todas sus importaciones de Alemania. O sea que ahora que Putin está tratando de poner a sus soldados y que ya están ubicados y alineados en Ucrania y se junta a la OTAN y se junta a Inglaterra, etcétera, Alemania manda un mensaje a todas las naciones de Europa porque ahora ella es la mamá de Europa, Alemania. No hay ninguna otra nación que ahorita pueda compararse con Alemania. ¿Qué mensaje manda Alemania hace algunos meses, algunas semanas o meses? Les pide a las naciones de Europa que no intervengan en la invasión de Ucrania, que si Putin baja a Ucrania... ¡Tenferra a la OTAN y se junta a las naciones de Europa que no intervengan en las naciones de Europa, más de Europa que no intervengan en las naciones de Europa, que a la OTAN y se junta a la OTAN. Gracias por ver el video. Y toma Ucrania que no se vayan a meter. Y las únicas verdad que no han respondido fue España que mandó una fragata cerca de Bulgaria, Dinamarca también allá en el norte de los países bálticos. Pero la mayor parte de las naciones de Europa no quieren ningún conflicto con Rusia porque van a privarse del gas y van a sentirse amenazadas porque lo único que tiene que hacer Putin es cerrar la llave. Y cerrando la llave controla completamente a todo el continente europeo. Ahora bien, tratando de resolucionar este problema del gas. El presidente Biden hace una semana, hoy estamos a 10, 12 de febrero del año 2022 aproximadamente, estamos a 11 de febrero. Aquí está en la casa de ustedes, 11 de febrero. Esta semana se reunió Biden con otra vez con Boris Johnson. En Macron se reunió con Putin hace dos o tres días que no llegó a ningún arreglo tampoco. Y están considerando que ahora el gas que pudiera Putin privar o sustraer o no proveerlo así a las naciones europeas, lo provee a Estados Unidos. Esto es absolutamente absurdo y ridículo. Son patadas de ahogado. ¿Cómo puede Estados Unidos proveer a más de 25 naciones en Europa el gas que necesitan para poder sustituirlo si Putin realmente invade Ucrania? Entonces, todas estas cosas que están sucediendo nos muestran únicamente que las profecías de la Biblia se tienen que cumplir. Hace 2700 años la Biblia profetizó que estas naciones que forman parte o formaron parte de la antigua Unión Soviética, Ucrania, Belarus, Kirchikistán, Kazajistán, Uquikistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera, van a volver a formar parte de Rusia. Bíblicamente, Ucrania va a formar parte de unas próximas semanas. No sabemos si a través de la guerra, medios pacíficos o finalmente van a dejar que Putin entre a Ucrania, que sería lo más sensato para evitar una guerra nuclear. Pero bíblicamente, la coalición de naciones que la Biblia profetizó hace 2700 años que iban a invadir a Israel ante nuestros ojos se está formando. Pero no solamente nos quedamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sino que en Ezequiel 38, el versículo 5 y 6, se nos muestran las otras naciones que van a formar parte de esta invasión. Y tenemos, por ejemplo, a Persia. En el versículo 5, Persia cambió su nombre a Irán en 1935. Kuz y Fud, que descienden del capítulo 10 del Génesis, son las naciones que forman parte del norte de África, o sea, actualmente Sudán y Libia. A ver, si tienes ahí una pluma, ve haciendo la lista de las naciones que se van a unir con Rusia para esta invasión próxima en contra de Israel. Tenemos a Rusia, tenemos en su lugar a Persia, que es Irán. Tenemos a las naciones del norte de África, que son Kuz y Fud, o sea, Sudán, Etiopía y Libia también. Gomer, que cubre actualmente parte de la Europa Oriental. Posiblemente, ¿verdad?, al occidente de Alemania, o la misma Alemania también, puede formar parte de Gomer. Y el oriente de los estados soviéticos, que son las naciones actualmente de Ucrania, Velaryus, Latvia y Estonia. Así que tenemos todas estas naciones que ya están conformadas, que ya están alineándose y que fueron descritas hace más de dos mil setecientos años. Y finalmente tenemos a, que dice la Biblia en el versículo 6, Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Togarma, ¿verdad?, claramente incluye a la nación actual de Turquía. Y como hemos mencionado, esta profecía nos muestra claramente que Rusia volverá a tratar de gobernar estos naciones o estados del sur de Rusia, representados por Mesec y Portugal. Gomer, repito, representa a los estados occidentales y las profecías nos muestran que se unen a Rusia. Y es increíble que ya Alemania se unió a Rusia. Esto es impresionante. Que aparece como Gomer y tal vez esté Polonia o tal vez esté Hungría, algunas naciones más, que finalmente va a tratar Putin de controlar. Pero son las naciones exactamente que actualmente forman parte de este conflicto del siglo XXII, donde el mundo se encuentra al borde de una guerra nuclear. Vamos a ver con mucho más detalles en el próximo estudio, el próximo lunes. Vamos a analizar todo esto y estoy seguro que vamos a avanzar muchísimo y vamos a tener una comprensión, un panorama geopolítico mucho más amplio para que podamos como estudiantes serios de las profecías bíblicas y como cristianos presentar defensa de la esperanza que tenemos. Actualmente, el último mes he tenido más de 10 entrevistas que me han hecho de diferentes medios de comunicación seculares como cristianos. porque ahora los medios seculares, a ver qué dicen los cristianos y qué piensan los cristianos, qué dice la Biblia, por fin ahora ya están convencidos de que si hay alguna verdad inmutable, si hay alguna verdad incondicional, si hay alguna verdad absoluta, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que les espero para el próximo estudio y mientras tanto mantengámonos en oración por nuestra familia, no tengamos miedo absolutamente de nada de lo que está pasando en el mundo porque en cualquier momento, tal vez antes de que esta guerra se lleve a cabo, nos vamos con el Señor. Que Dios te bendiga, que tengas mucha paz.